¿Puedo irme? Vete. El dinero. Lo necesito. Ahí está. ¡Vaya con Dios! No es momento para llamar a Arroyo. No es momento para llamar a Arroyo. Podríamos haber buscado un método más fácil, ¿no? Te dije que esto se iba a hacer a mi manera. Dime una cosa, ¿por qué me trajiste aquí? ¿Todo eso no será una trampa para matarme? Tú sabes lo que quiero, que no es precisamente matarte. Quería que fueras mi cómplice, que hiciéramos algo juntas. Hay muchas cosas que unen a la gente, ¿no? Pues una de ellas es la muerte. Está vivo. No va a ser por mucho tiempo, no te preocupes. Debe ser horrible morir por asfixia, ¿no? Es lo que se merece. Morir como vivió, como un gusano. Morir. Ya. Morir. Bien. Ya. Ahora te toca a ti cumplir con la otra parte del trato. No tengo el dinero en efectivo. Pues no me refería a eso. ¿No te excita saber que te deseo más a ti que a tus millones? Agua. ¿No te excita saber que te deseo más a ti que te deseo más a ti que te deseo más a ti que te deseo más a ti? Agua. Agua. Agua, por favor. Agua. 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 eres. No te conviene saber quién soy. ¿Qué fue lo que pasó? Te enterraron. Vivo. Gloria Ferreira y Fernanda del Castillo. Esas dos perras. ¿Las conoces? ¿Las viste? Menos averigua a Dios y perdona. Necesito hacer una llamada. ¿A quién? A un amigo. Un amigo que tiene una carta que puede ser mi salvación. Tu salvación va a ser la nuestra, Luis Martínez. Quiero hundirlas. Quiero acabar con ellas. Y con él. ¿Por qué me salvaste? ¿Cómo supiste que estaba vivo? No lo sabía. Fui a desenterrarte y trasladar tu cuerpo a otro lugar. ¿Muerto? Claro. Y fue bien grande la sorpresa cuando vi que estabas vivo. ¿Qué es lo que quieres? Vengarme. Hacerles lo mismo que me hicieron a mí. Que el dinero ni siquiera me importa. Pues yo sí me conformo con el dinero. Te traje algo de comida. gracias, socio. Nunca estoy en desventaja, por favor. Tú sabes todo de mí, pero yo no sé nada de ti. Calma, socio. Todo a su debido tiempo. ¿Enviaste la carta? Por supuesto. Juan Marcos Arroyo la va a recibir esta misma noche. Le traje algo de ropa. Llegó la hora de presentarme. Soy el teniente Manuel Flores. Y a partir de ahora tú vas a ser el sargento Ramón Mendoza.